En protesta contra la represión y el abuso policíaco, un grupo de jóvenes destrozó y vandalizó negocios y edificios en el centro de Jalapa, en Veracruz. El evento duró alrededor de una hora y dejó afectaciones en varios negocios y establecimientos, como la Catedral Metropolitana, el Palacio de Gobierno, el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública, bancos y cajeros que se encontraban en la avenida. También rompieron las letras turísticas que habían sido colocadas hace unos días.